Si tiene un amigo llamado Mati es un pesado, no se preocupe que todos los Matis son iguales y no hay forma de cambiar, eso necesita volver a nacer de nuevo y eso es imposible. Si su amigo le envió este video, es para que se conecte a jugar, ya que por más de que sea un manco, él sabe que las risas no faltan que puede usarlo de carnada y también puede echarle la culpa por si muere, así que apurate a entrar pinche mal agradecido. Recuerden, si derriban a su compañero, usted debe seguir su instinto y no escuchar los consejos que ese manco le diga, ya que por algo está tirado en el piso arrastrándose para que lo revivan. Primero debe lootear a los enemigos eliminados y después agarrar la placa o tarjeta de ese manco porque tenemos en cuenta la posibilidad de que este individuo no robe nuestro look. La próxima vez que tengas que elegir entre jugar con tu amigo y salir con una chica recuerda quien estuvo desde Verdance y recorrió medio mapa siendo perseguido solo para reanimarte manco mal agradecido. Y recuerden amigos, si tu do decide caer en otro lugar para lootear y dice que no se tarda, vas a terminar yendo tú a salvarlo porque aparte de inconsciente, es manco. Y recuerden amigos, a veces jugar solo puede ser una gran ventaja en tu salud mental, este simple ejercicio te ayuda a liberar las toxinas generadas por los tóxicos de tus amigos, por un periodo de tiempo muy corto ya que volverás a jugar con ellos simplemente por las risas y por la necesidad de socializar. Si te duele el estomago, te con limón. Si te duele la garganta, te con miel. Si te duele la cola, te convencieron. La paloma es el pájaro de la paz. La esposa es la paz del pájaro. La viuda no tiene paz sin el pájaro. El viejo tiene el pájaro en paz. La soltera no conoce la paz ni el pájaro y el soltero no deja el pájaro en paz. No todas las flacas comen poco. Existen flacas que comen más que un remordimiento de conciencia. Cuando usted tenga una discusión con su pareja, respire hondo, calmecer, relajese, ordene bien sus pensamientos, cuente hasta 10, así le será más fácil encontrar el machete. Todos tenemos una amiga chismosa que no nos deja en paz, hasta que le contamos todo lo que sabemos o que cuando le decimos que mire algo disimuladamente gira la cabeza como el exorcista. Las mujeres nunca van a poder disimular cuando están celosas, se les nota en la mirada y en la forma de hablar y las ganas de asesinar. Fíjese si ella empieza a sonreír durante una discusión porque usted debe entender que la parte psicopata de su cerebro se activó y debe correr por su vida lo más rápido que pueda.